No se atiró mi boi Y puedes romper el cuchillo que tira Con solo tirar tus bolillas Es que iba muy bien el modo Si quieres que te diga No puedo darle ni uno Errorcito que hizo el morro Ok, lag Ah, la plataforma esta Esta es la prueba definitiva De que Reindog Es buen personaje, ok You sussy baka Mal Que es esto? No se ni que onda No se ni que onda No se ni que onda No tiro ese que tira en el aire Casi me matan Ok Soy buenísimo Les dije Está bueno este personaje Me gusta Dale ese que sea soporte Y nadie lo quiere usar Porque es feo Se mueve lento Dale este Nadie sabe el poder De esta cosa Loco Oh my god Van de Warman Es una basura Comprado con esto Loco Te lo prometo Bueno Está bien Está bien Pero tengo 100 de daño De diferencia Bueno ya que estoy Sobre esas cosas Y tu skin ¿Eh? Y tu skin ¿Para qué te sirve? Tu skin ¿Para qué te sirve? Hombre Para tu casa Loco Bien Perfecto Lo matamos Porque se le acaban Los El dodge Y el salto Y todo eso Entonces Al usar tantos proyectiles Por la orilla Eso es algo bueno Eh Pues se le acaban No puede hacer más cosas Ok Ok Vamos Muy importante matar al ratoncito Ahí se queda sin opciones Bien Bueno Para que vean O sea El poder de Reindog Contra un nivel 17 Tommy Jerry O sea Lo que puede llegar a ser Es increíble O sea Si que Tommy Jerry Es un Es un Jugador a distancia Pues miren Reindog O sea Es increíble También Lola Si es cierto No me acordaba Que Finn esquiaba Los proyectiles Bien feo O sea Me hace counter con los proyectiles Pero bueno Si se lo tiro así de vez en cuando Y no se da cuenta Todo bien Supongo Que hace comprando si no puede comprar nada No No Hay que tener cuidado con eso Y romper las paredes de una vez ya Las ocupamos para matarlo Agarramos el buffo Agarramos el buffo Que ataque Si no mueres Y no Muere Me da risa Como si el personaje está detido Tranquilo No vamos a matar Y no leí ni una Si Bueno Y Y Y compran eso es lo molesto pero bueno a ver vamos a ganarle esta vez hacemos daño y nos concentramos en sacarle y luego me tocan arenas con plataformas tengo lo que quiero aunque el mapa anterior se me favorece mucho este no porque tiene plataformas en el medio ni si que a los lados no, en el medio loco la fiesta andale ah si 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 hijo de es que que esta pasando ahi 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo saqué ahorita? Pa' tu casa, vato, pa' tu casa, hombre, y con lag y todo, que ese pedazos. Vale, vamos a jugar la última con Harley Quinn para hacerlo verdaderamente caca. Ok, se enojó.